¿Cómo están? Buenos días. Sí, ya estamos bien. Ya llevamos más de seis meses y hicimos la recuperación. La verdad que bien, buena. Ahí voy a agradecer a Ricky y a los médicos de River. La verdad que me tuvieron como si estuviese jugando, pero no. La verdad, muy bien, muy bien. De paso le contamos a nivel informativo que va a jugar River 2015 contra 2018. Y es inevitable no pensar en ese partido. Qué lindo. Una defensa un poquito más rígida, que raspa un poco más en un equipo un poquito más suelto. No sé quién crees que gana, Leo. No, bueno, sí. Ojalá, ojalá puedan estar todos. Es una agenda media complicada para varios porque están jugando todavía. Pero bueno, es la idea. Todos los campeones de 2015, 2018 y, bueno, amigos y leyenda de River. Que bueno, para pasarle un día. Un día lindo y un día para la gente que disfrute. Si jugás con los de 2015 te contagias también ahí. Si tenés que rasparla desde 2018, le das. Algunas pataditas le hemos metido ese tiempo. Bueno, Hugo Ariel, los escucha Leo. Gracias, Pato. Muchas gracias, Leo. ¿Qué tipo de preparación para un partido así? Pero en lo emocional, ¿eh? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, preparación emocional recién en medio como que por ahí empieza todo ahora. Antes era como que bueno, todo preparativo y ahora empieza lo emocional. Lo emocional va más que todo por recordar momentos con compañeros dentro de una cancha de fútbol. Que la verdad que a veces parecía tan normal para nosotros y ahora cuando lo dejas decir, che, es lo que te falta. Y después nada, recorrer todo lo que uno hizo para atrás de carrera, de dónde vino, de las dificultades que también uno tuvo. Porque la verdad que no es... Hoy reflejamos que vamos a disfrutar de un día. Pero la verdad que hubo dificultades, hubo momentos en los cuales uno de tristeza, pero llevado al deporte. Porque la realidad, la tristeza en el deporte, por ahí terminaba el otro día por perder una derrota, por no conseguir algún objetivo. Y así que la verdad que importante, pero a la vez en lo emocional soy de... Por ahí voy y llevo todo un poco por dentro hasta que me tocan un poquito como... Que ahí me resaltan un poco las lágrimas. Quizás cuando aparezcan familiares ahí te vas a tocar una fibra, ¿no? A ver, decíle al pibe, al chico de estar inferiores en divisiones juveniles de River, pero también de cualquier otro club. Que, viste que se televisa, se graba y se muestra para siempre el resultado final. El levantar la Copa Libertadores, pero no el camino, ¿no? Que es justamente lo que más seguramente enorgullece a todos ustedes. El esfuerzo, el sacrificio. Pero, contale ese momento que te pudo haber dejado afuera del fútbol y te dejó del lado adentro y te permitió la carrera. Sí, la verdad que sí, ojalá, ojalá que ese mensaje que diste vos hoy esté presente en el día a día de todos, viste, de la vida en sí. Porque es lo que vos decís, hoy nos presentamos hablando de un partido de despedida por éxito, por logros. Pero seguramente hubo muchos tiempos en los cuales el éxito y el logro, si vos te pones a ver mi carrera, yo a partir de los 30 años para arriba es cuando más, por ahí, títulos gané. Onde uno más representativo a algo se hizo, a una institución, a un club. Y nada, la verdad que sí, voy a seguir diciendo que es mucho de lo que, de cuando uno empieza por un sueño, es como, ¿quién te rodea? ¿Quién te rodea? ¿Quién es el sostén en muchas cuestiones de, para corregir terrores, como para, como para acompañarte? Como para ir, para cuando tengas algunas frustraciones de no seguir, de que te acompañen y que te hagan ver otras realidades. Entonces, pasa más por ese lado y que después, al tomar ejemplos, seguramente el ejemplo no es solo el que gana, sino también el que se esfuerza. Yo creo que hay mucho en esta sociedad y en este país o en este deporte como para reflejar esfuerzos y tenerlos como ejemplo. Porque si no, iríamos a la fase, iríamos al que ganó todo o al que ganó títulos y decíamos, yo quiero parecer a X. Y bueno, sí, bueno, pero el X que ganó, que triunfó y cosas, tuvo una etapa antes que seguramente tuvo dificultades para conseguirla. Así que, desde el punto de los chicos más que todo, del que quiere empezar algo mediante un sueño, nada. Que hay que saber que nadie te regala nada, que después va a tener tus dificultades y que a la vez, cuando veas que tenés esa suerte de tu lado, porque a veces hay que tener un poquito de suerte, aprovecharla. Porque si la suerte te pensás que te va a acompañar toda la vida, por ahí la tirás en nada, en dos segundos. Es así. Leo, te saludo y alguna vez leí una nota tuya, donde dijiste, mi ejemplo es mi papá trabajando y no esperándome en la tribuna para ver si llegaba a primera. En función de esto que te plantea Ariel, ¿este debiera ser el objetivo en una cultura normal? Pero la Argentina no tiene esos parámetros, digamos, hay mucha exigencia de los padres a los chicos para ver si llegan o no. ¿Qué haces Hugo? Un abrazo grande. Sí, la verdad que yo, mi crianza fue de esa manera y por ahí el tener ejemplos muy cercanos son representativos. Entonces, se predique siempre con un ejemplo al lado en que uno quiera parecerse o que uno sepa que es el camino en transcurrir en la vida para después conseguir logros, trabajos, para ser alguien, para tener amigos. Pero bueno, hoy estamos pasando por una sociedad en la cual es todo, queremos ya. Uno quiere jugar en primera ya, división, quiere tener el auto ya, quiero tener la casa, quiero ir a Europa, quiero tener... Es todo ya, ¿viste? Es todo que si no lo tenés ya, está la frustración y el por qué el otro, porque muchos miramos siempre al costado. ¿Y por qué el otro tiene? Y bueno, ¿por qué no te fijás ver cómo lo tuvo y cómo lo consiguió? Pero, para bien o para mal, tratalo que si lo consiguió bien, para bien, dentro de sean los ejemplos que uno tiene, imitalo. Si lo consiguió mal, porque transcurrió su vida por un lugar que no es correcto, no lo imites. Sabés que es pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces en esa cuestión después que va mucho de la familia y de la gente que te quiera. Hoy yo he escuchado muchas personas, padres, madres, como que invierten en sus hijos desde tan chico. Y vos decís, mierda, loco, está invirtiendo sobre el propio hijo. ¿Y por qué no invertís en vos, en poder vos invertir como para que tu hijo, en vos, no en tu hijo? Porque si no es una presión desde que de los 10 años, de los 12, hasta los 21 si no llega. Que después puede ser que sí, que no, porque es como todo. A mí me dijeron que el llegar a la primera elección es como una botella, que cada vez se va achicando el cuello de botella y que llegan pocos. Entonces eso no es para todos. Y si no fue jugador de fútbol, enseñale que hay trabajo, enseñale que hay estudio. Entonces es ese también. Pero bueno, son las necesidades de cada casa. Yo me meto siempre en cuanto hablo por ejemplos o por lo que escucho, pero no puedo golpear una casa o una puerta de una persona y decirle que me parece que está haciendo la cosa mal, porque no soy nadie, si no puedo decirte lo que uno hizo. Pero la necesidad del ya está muy latente en nuestra sociedad y eso es lo que confunde. Te vamos a llevar ahora a la actualidad. A River, ¿cuántas veces lo extrañaste? ¿En cuántos partidos lo extrañaste? ¿En cuántos partidos quisiste estar ahí adentro? Y muchos, en todos. A ver, siempre te pica. El lunes estuve ahí en la cancha y ya cuando ellas salían a entrenar con Loro te picaban. Pero yo ya sabés que de los últimos tiempos lo que por ahí extraño es el día a día, el entreno, ¿viste? El ir a entrenar, tener una responsabilidad en cuanto a una exigencia. Porque bueno, porque viví de esa manera mucho tiempo. Pero bueno, después de los partidos me siento, los disfruto, los siento a verlos. La verdad que estoy en esa etapa hoy en día. ¿Lo disfrutás? ¿Lo disfrutás? ¿Es tan cercano que igual te da margen para disfrutarlo? ¿Estando afuera? Ah, bueno, bueno. Esa es otra cuestión que hoy hablamos, justo estábamos hablando, que es disfrutar o que es ser feliz. Yo creo que te das cuenta de todo eso del después. Cuando haces algo decís, che, hoy lo disfruté o hoy fui feliz porque estuve con gente rodeada que me hicieron pasar un día lindo. Entonces, disfrutar el desde afuera y va en que si el partido fue lindo y terminó ganando el equipo que vos querés, es decir, hoy lo disfruté. Che, vinimos a ver un gran partido, mirá qué lindo. Pero después, bueno, hay otras cuestiones que no te hacen ver el resultado, por ahí te hacen ver otras cuestiones que a lo mejor vos las viviste de una manera y el entorno da que no está feliz porque se perdió. Y sí, che, va por otro lado. Pero bueno, nada, es parte de esto, es parte de cómo uno va a ir tomando el día a día después de esta profesión. Son días en los que el periodismo discute mucho sobre los liderazgos en los vestuarios. Leo, y quiero preguntarte, ¿en qué momento te sentiste líder? ¿En qué momento el grupo te atribuyó ese rol? Y si los liderazgos se ganan en el vestuario o se impostan y se imponen. Yo como sentirme líder o referente en un vestuario o pertenecer, yo creo que lo marca los años que uno está en un club y cómo se va desenvolviendo. Para bien o para mal, jugando o no jugando, hacia el compañero o no hacia el compañero. Y después te lo va marcando el grupo. En mis últimos años, al no jugar tanto, me lo marcaba el grupo, que yo tenía una voz en un vestuario, que era alguien que podía venir a hablarme o ir a hablar. La responsabilidad que uno también se toma, porque en todo esto también lleva a que uno tomarse responsabilidad y lleva a algunos cargos y algunos pesos que para bien o para mal, cuando tenés resultados buenos, estás en la vidriera, pero cuando tenés resultados malos o que algo se generó mal o algo pasó dentro de un vestuario, y por qué los referentes no actúan y por qué esto y lo otro. Entonces yo creo que es parte de cómo uno se envuelve y cómo uno quiere tomar esa responsabilidad. Después, yo creo que se necesita, como vengo recién, me hicieron una pregunta también a un colega, yo creo que se necesita. El referente desde chico es muy difícil tenerlo. Un pibe de 20, 21 años que sea referente, en muy pocos clubes se da. Y si no le das una responsabilidad, a cierta edad, que a lo mejor podría ser evitable. Pero sí, cuando uno regresa a los clubes, que hoy en día se está haciendo mucho, que vuelven a sus clubes de donde nacieron, porque pasaron 10 años en Europa y vuelven, que esa persona cuando vuelve tome la responsabilidad de que ya tiene un nombre en la institución y que la institución también lo tome con esa manera de decir, che, venís a jugar, pero venís a hacerme vestuario, venís a formarme jugadores, venís a darme experiencia, venís a reflejar todo lo que hoy viste, cómo lo pasaste. Donde también ahí es donde uno sostiene los resultados buenos, malos, donde sostienen cosas que a lo mejor en los vestuarios suceden, pero no salen para afuera, y donde son importantes las personas en las cuales, en la responsabilidad del éxito por ahí no se notan, pero en la responsabilidad de las derrotas es donde tienen que poner la cara. Yo creo que hay que ir y encaminar el liderazgo por esos lados, porque a un pibe de 20 años es difícil darle esa responsabilidad. Leo, vos tuviste una carrera brillante, impecable, ¿cómo sentiste la sensación, sinceramente, cuando fuiste perdiendo la titularidad, don River? ¿Cómo manejaste esta cuestión? ¿Cómo está, Horacio? Muy bien. A pesar de que yo me acuerdo de una nota que dimos, que dijo que... No, 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 pero habló despacio, habló despacio, yo otro tiempo tenía otro tono, no sé si cuando se cambió. No, acá lo tenemos, no, acá lo tenemos moderado, viste. Mira, lo calmó. Una nota que hicimos que él dijo que jugaría con 2-10 y no 2-5, pero bueno, creo que ya se habrá olvidado, pasó ese tiempo. ¿Lo ratificaste, Horacio? La verdad que bien. Esa era cuando se decía que un equipo de jugadores mentedores le ganaría a un jugador de jugadores de calidad, habilidos. Ya pasó, bueno, ya pasó. Ahora cambié totalmente. Ahora, ya, ya. Y se volvió pragmático, Horacio. Cambié todo. Cambié todo. Ya no me gustaba nada. Está bien, está bien. Está bueno, hay que hacer cambios en la vida. No, la verdad que tuve, no, hoy lo siento, nada, lo que uno logró, lo que uno gozo fue consecuencia de los grupos buenos que hemos tenido en River los últimos tiempos y uno se resalta más en lo grupal que en lo individual y eso hace que, nada, que todo esto que hoy en día podemos ya estar hablando, uno lo disfrute cada vez más. Bueno, Leo, te queda, te deja, te dejamos a Pato Burlone la pregunta sobre lo que viste ayer de River o lo que viste de los últimos partidos de River. Gracias por el contacto, estaremos siguiéndote en estos días y obviamente en la jornada tan especial de tu partido. Abrazo grande. Y valdrá la emoción, ¿eh? Muchas gracias. Si aparece una lágrima valdrá la pena por una carrera brillante. Bueno, muchas gracias. Me puede dar la devolución, compañero Leo, no sé si del lado más asociado a una dirección técnica, a un grupo de trabajo o directamente a algo más dirigencial. Que de paso, y también te lo consultamos, Leo, ¿hacia dónde vos querés volcar tu futuro? Porque yo te veo bien vestido impoluto, el pin de River y eso también es un detalle, está en los detalles, ya habla como un dirigente con liderazgo. Pero bueno, ¿hacia dónde va a ir y cómo lo viste a River? No, bueno, a River bien, bien, a River vengo diciendo, es un equipo, primero un torneo medio, que no es inestable, se podría decir, salvo el respeto a los equipos que están peleando arriba, que por algo están, y la verdad que están bien. Y River lo veo que tiene todo como para resolver situaciones, mediano plazo, corto plazo, para ponerse ahí, es nada más sumar de vuelta al fin de semana para ponerse ahí y pelear arriba. Y después, ¿a dónde me ves? Y la verdad que, muchos me han preguntado anteriormente si quiero ser entrenador. El entrenador hay que prepararse, como también otro sector, pero bueno, el entrenador lleva a que, a que hoy en día nosotros tenemos un ejemplo en River, de que imitar iba a ser muy difícil, entonces, por ahí uno pretende que, o siente que se tiene que preparar, o tiene que pasar un tiempo. Y después nada, como vos decías, a mí me, por ahí, hay otros sectores por ahí, me gustan de poder estar, de poder hablar, me gusta mucho el jugador que viene, que se va. Así que bueno, veremos, veremos dónde uno puede estar y la verdad que ganas. ¿Te hiciste mucho brito? No, sí, yo tengo las puertas abiertas en River porque me lo dicen continuamente, pero bueno, hay que saber también el momento y cuándo, porque realmente hoy en River están las piezas acomodadas, así que donde uno puede introducirse hay que hacerlo bien. ¡Suscríbete al canal!